Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Mami tu eres una champion Rampa pa pam pam con un booty fuera del hogar Una cintura chiquita mata la cancha Tu estas fuera lo normal Tu lo bastes como la vena de abuela Hay muchas mujeres pero tu ganas por pelas Enseñando mucho y todo por fuera Tu diseñador no quiso gastar en la tela Oh mama tu eres la fama Estas conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Oh mama tu eres la fama Estas conmigo y te va mañana Cuando lo mueves todo me sana Eres mi antídoto cuando tengo ganas Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby no te olvido Tu me tienes loco, loco contigo Yo trato y trato pero baby aquí yo sigo Oh I make it hot Your body on top Kiss me up Wanna lip lock Party won't stop And it's 4 o'clock Ice that watch I can get you one Tell your best friend She get one Girls wanna have fun I'm who they run to Move Move Your body know you want to One Baby I want to Cute face Little waist Move to the base That ass need a seat You can sit on me That's my old girl She an antiques You got that new body You a R-piece You like salsa I'm saucy Caliente 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 Caliente